Si se lo escucha, ¿se lo entiende perfectamente? No, o sea, si se lo entiende estoy diciendo, boludo Pero al menos tiene ese acento No como la mayoría, pero lo tiene Es como un acento medio raro Está bueno, la verdad, a mí no me gusta Básicamente No, no mete patria ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Qué hace? ¿Hasta dónde está? Hola, suelta con los niños, todo el perezo A los recoletivos, a los recoletivos, a los recoletivos, a los recoletivos, a los recoletivos Y a los recoletivos, a los recoletivos, a los recoletivos Nadie sabe quién soy Conoce mi color Pero no saben dónde estoy Hace años que ocurrió La verdad no me arrepiento Disfrute sin compasión Y aunque quieran descubribles Es muy fácil, confundibles Mi nombre, mis apellidos dan igual El hombre morado soy Yo cuando verificando el hombre funado Mi nombre, mis apellidos dan igual El hombre funado soy Hola, madre No gritas y pierdas, por favor No gritas y pierdas, por favor Mi nombre, mis apellidos dan igual El hombre morado soy Tengo sangre entre mis manos Enviando... ¡No! ¡No! ¿Qué ha sido? No grites y pierde ¡No ma! ¡Casi me! ¿Qué ha pasado? 32,90% en el hombre funado ¡Oh! ¡32,90! ¡32,90! T ¡AH! T 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 Gracias por ver el video.